Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. Hola queridos televidentes, un saludo muy especial para todos ustedes. Nos alegra mucho una vez más poder vernos a través de este medio, compartir distintas experiencias de vida y compartir el mensaje que el Señor nos quiere regalar en este día. El día de hoy es el primer domingo del mes de agosto. Este mes en nuestra iglesia lo dedicamos para reflexionar en la vida vocacional, en las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Por eso en esta oportunidad tendremos una invitada muy especial, una hermana quien actualmente presta su servicio en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión. Ella nos va a contar su experiencia de vida, cómo sintió el llamado de Dios, cómo fue su respuesta, cómo ha sido todos sus años dedicados al servicio de Dios. Y además nos invitará a cada uno de nosotros también a entregar nuestra vida al servicio de los demás. Sean todos ustedes bienvenidos. Sean todos ustedes bienvenidos. Como regalo de Dios nos invitará a su trinitario amor, la fraternidad vivida con alegría, restaura el corazón. Dios mantiene unidas. Es un arte, es un don que viene de Dios y santifica la unión. Es un arte, es un don que viene de Dios y santifica la unión. Los detalles de amor alegran el alma, la sonrisa, el abrazo, la ternura del que amas sin envidias ni celos, olvidando mis deseos, compartiendo el amor. Es un arte, es un don que viene de Dios y santifica la unión. Para vivir en amor, es un arte, es un don que viene de Dios y santifica la unión. Para vivir en amor, es un arte, es un don que viene de Dios y santifica la unión. Es un arte, es un don que viene de Dios y santifica la unión. En esta oportunidad, en nuestro programa Jesús Evangelio, tenemos la ocasión de compartir con una invitada muy especial. Ella es una hermana dedicada al servicio de Dios, especialmente en la parroquia, Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de la Unión. Hermana, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Es un gusto para nosotros poder compartir con usted en este día. A usted, Juan David, gracias por invitarme a este espacio. Me encanta mucho que podamos hablar de vocación, de evangelio, porque realmente es dar respuesta para lo que Jesús nos ha llamado. Bueno, hermana, tengo entendido que ya lleva varios años en este municipio de la Unión y sin duda alguna que ya muchas personas la conocen. Sin embargo, qué bueno que le contemos a nuestros televidentes algo sobre su vida, como para conocerla mejor. Entonces, empecemos contándole su nombre completo, dónde nació, dónde se crió, dónde fueron sus primeros años de vida, quiénes son sus padres, de pronto si tiene hermanos. Cuéntenos eso, hermana. Bueno, claro, mi nombre es Sor, porque estoy en la congregación, Sor Adriana María Zapata Zapata. Nací en San Pedro de los Milagros, bueno, hace muchos años, mejor no hablar de años, pero ya hace muchos años. Pertenezco, pues, a una familia numerosa, somos ocho hijos. Mi papá y mi mamá, pues, nacimos ahí en el campo, ese ambiente muy campesino, pero de una vida espiritual muy profunda, donde cada noche había que rezar el rosario, donde se escuchaba una lecturita de la Biblia, y bueno, Dios estaba como primero que todo. Somos cuatro hombres, cuatro mujeres, de los cuales, pues, la única que optó por la vida consagrada soy yo. Mi mamá siempre soñó tener un hijo sacerdote, de hecho, es una enamorada de cada sacerdote, para ella es su hijo. Y bueno, tuvo una hija religiosa. Al principio no estuvo de acuerdo, porque ella pensaba que la mujer está para que estudie, tenga hijos, una mujer que es como muy productiva, pero sí se queda en el ambiente de casa. Entonces, ante mi vocación, pues, para ella fue una sorpresa. Al principio le costó mucho, hoy es muy, muy orgullosa. Pasamos, pues, la mayoría de mi tiempo en Girardota, participé mucho a la pastoral juvenil de la arquidiócesis, en ese momento era la diócesis, y bueno, pues, mucha conexión con jóvenes, muchos retiros espirituales, y siempre tuve como el dilema entre el amor humano y ese amor a Dios. Tuve dos novios, muy seriamente, y es muy bonito cuando uno puede calcular entre, es Dios el que me llama, o es ese amor humano donde hay detalles, palabras, pues, todo muy, muy evidente, y a veces Dios es como silencioso. Pero en mucho discernimiento, retiro, un director espiritual, creo que es muy, muy importante en ese momento decidir tener un director espiritual que te escuche. Llegó, eran como muchas locuras, pero al final como que me ayudó a canalizar lo que era la vocación. Y entonces pienso que es una experiencia muy linda, el trabajo con jóvenes, fui catequista, siempre muy dedicada a las cosas pastorales, y bueno, ya tengo 25 años de vida religiosa, en noviembre de este año cumplo 26, o sea que la mitad de mi vida, pues, la he tenido en este ambiente de convento, y no me arrepiento. Podríamos decir entonces, hermana, que proviene usted de una familia, la típica familia antioqueña, campesina, de rezar el rosario todos los días, de ser muy cristianos, muy devotos, y como nos lo decía usted, pues, su mamá soñaba con un sacerdote, pero tuvo la dicha de tener una religiosa, que también es un regalo para cualquier familia. Hermana, ¿por qué la comunidad? Háblenos un poco de su comunidad, cómo se llama, de pronto dónde descubrió su comunidad, y por qué optó por esa comunidad, habiendo tantas otras opciones para la vida religiosa. Claro, yo conocí 12 congregaciones, ¿qué cualidad le buscaba a una congregación? Que tuviera un hábito largo, que se definiera, pues, en diferentes trabajos. A mí no me gustan las cosas iguales, entonces yo decía, hay una religiosa que toda la vida cuida enfermos. No, a mí me gusta como la variedad, y la conseguí en esta comunidad. Nos llamamos Hermanas de María Presentada al Templo. En resumen, se dice Hermanas de la Presentación. Somos de origen italiano, tenemos, pues, un carisma muy, muy amplio, porque tenemos lo que es base principal, la educación, colegios. Tenemos lo que es la parte pastoral, todo el trabajo social en todos los ambientes parroquiales, y la promoción humana, más que todo lo que son duras, Perú, tenemos la promoción a la mujer. Enseñarle a que la mujer es muy valiosa, y que en la sociedad, pues, entre ser madre, también hay que combinar una proyección social. Tenemos también, pues, estas obras en Italia, ya hermanas muy ancianas, pero también el cuidado a niños especiales, esa educación especial. Y, bueno, cada país damos como respuesta a la necesidad que se va presentando. Aquí en la Unión, pues, nuestro trabajo, ya usted lo ha dicho, en la parroquia. Yo tengo 10 años aquí, no sé por qué, por gracia de Dios, pero yo creo que todos los días voy a la pastoral al trabajo como si fuera el primer día. Me encanta lo que hago, bueno, y las personas son muy acogedoras y muy receptivas con las cosas de Dios. Qué bonito, hermana, escuchar eso, cuando dices, como con tanta alegría, me encanta lo que hago, porque eso da muestra de que, efectivamente, la vida religiosa, pues, no es una vida aburrida, todo lo contrario, es una vida, como ya lo decía usted, que se mueve en tantos ambientes, como es la educación, la promoción social, en la parroquia. Entonces, eso hace que la vida no se vuelva monótona y aburrida. Además de que estás muy cerca, pues, a Dios, todos los días, siempre, me imagino que pega a Dios, a la oración. Entonces, eso hace que la vida sea muy alegre, muy feliz, y como ya lo dice usted, que le encante lo que hace. Hermana, para muchos jóvenes, cuando de pronto deciden entrar al seminario, para muchas jovencitas también, cuando están como en ese sí, me voy para el convento, ¿no? Hay algo muy difícil, y es precisamente dar ese sí, ese paso. De pronto, ¿qué la llevó a usted a decir sí? Usted lo decía ahorita, tuvo novios, miró la opción entre el amor humano y el amor divino, pero, ¿qué le hizo a usted decir definitivamente sí? Me voy para la congregación. Y de pronto, ¿qué fue como lo más difícil? Lo que más le producía miedo, susto, terror, no sé, porque es que también produce un poquito de susto decir sí al Señor. Bueno, yo creo que son muchos aspectos. Primero es uno pensar que no tiene la cualidad suficiente. Mi primer miedo, es decir, yo veía a las hermanas de manos junticas, muy santicas, como muy piadosas, y yo decía, ay no, yo soy muy alegre, me gusta, o me gustaba mucho bailar. Tuve muchos amigos, de hecho, entre mi familia, pues la que más alegre y más inventaba salidas y fiestas era yo. De hecho, mi hermana mayor siempre pensaron que iba a ser la religiosa, porque ella cantaba en la iglesia, leía muy bonito. Yo me burlaba de ella, porque siempre fuimos de mucha pastora y yo me imaginaba que no. Pero yo creo que el primer miedo es decir, no tengo cualidades. Yo sentía que Dios me llamaba, pero veía a las hermanas como en un nivel muy alto, y bueno, muy santicas. Después, pues entre uno pensar, sí, y el miedo a equivocarse. Yo soy de mucho amor propio y me da mucho miedo equivocarme, o el fracaso, es decir, si voy y no es, ¿cómo regreso? Porque mi familia, pues ya éramos un grupo muy numeroso de religiosos, y algunas tías en ese momento habían regresado del convento, y uno veía a una solterona más, y qué vamos a hacer con esta que regresó. Entonces, como ese miedo al fracaso, y si a mí me pasa igual. Lo otro es porque desde pequeña, ya esa parte les voy a contar cómo nace esa vocación, y es que las hermanas de esta congregación, yo era la niña pues de primaria, ya en una escuelita, todo aquello, y ellas hablaban muy bonito, y cantaban, era una costeña con una guitarra, y yo decía, ay, cuando yo sea grande yo voy a ser igual. Pero esa figura de la hermana alegre, de la hermana que te habla de Jesús, y llevaba confites, unos caramelos a italianos, venezolanos, y ella con eso nos compraba, la que quiera ser religiosa, le regalo, este caramelo. Yo me acuerdo que hasta hace poco, yo boté esos papelitos que estaban en mi casa guardaditos, porque eran extranjeros, y yo creo que eso es lo que ella me contagió, la alegría, decir, yo quiero hablar de Jesús así. Y hubo un video, en esa época lo pasaban con unas cintas, esta gente joven no conoce eso, donde había un video de unos africanos, donde esas mamás, para darle de comer a esos bebés, se cortaban las venas, y pegaban los bebecitos ahí, para que ellos se alimentaran, aunque ellas murieran. Yo creo que ese fue el momento donde yo dije, ay, yo quiero hacer algo por esas personas, yo quiero ser religiosa, para enseñarles que hay otra forma, y hablarles de Jesús. Ese fue como el momento que a mí me despierto y digo, yo voy a hacer algo por estas personas. ¿Qué otra cosa tuve que vencer? El amor humano. A mí me parece tan bonito la relación de una pareja, los matrimonios, de hecho mi papá y mi mamá vivían muy bien, y en algún momento yo decía, y si uno se casa, pues cómo será de bonita esa experiencia. Pero me parecía muy pequeño el círculo de mi esposito, mi casita, cuando yo soñaba algo más grande. Entonces, ¿cómo decidir ahí? Lo que es la dirección espiritual. Contarle al sacerdote, mire, yo sueño entre esto y esto, y me acuerdo que él me puso a decir que tiene más peso. Y descubrí que tenía más peso que, como la libertad, como hablaría a muchas personas, y que era más amplio el espacio de la vida religiosa. Entonces yo creo que ese sí, lo decido pues a los pies de Jesús. Me acuerdo que por cuaresma hice muchos viacruces, porque él me decía, solo orando uno puede escuchar más clara esa voz de Dios. Y es como dije, sí, el temor a equivocarme, todavía lo mantengo, digo, Dios mío, hoy termino este día siendo religiosa, y mañana, entonces estar siempre encomendado a Dios. Creo que la oración es lo que nos mantiene. Hermana, sí, qué interesante todo eso que nos cuentas. Había, de todo lo que nos decía, había algo que me llamó mucho la atención, y es cuando nos decías que, bueno, que tú eras la que invitaba a las fiestas, que le gustaba mucho el baile, que tuvo los novios, y que incluso en la familia creían que la que iba a ser la hermana, era la mayor, nunca pensaron en usted. Y es que así es la vocación, uno muchas veces, o las personas pueden decir, ay, pero este o esta, ¿por qué? Como le gusta la rumba, como le gusta salir con los amigos, como tenía novio, tenía novia, y es que para ser religioso, para ser sacerdote, no hay que ser sántico desde que es niño. Dios llama a la persona en su vida cotidiana, en su vida normal, y también a las personas que a veces les gusta mucho, de pronto, que salir, que pasear, que tener novia, que tener novio, pues Dios también las llama a esas personas, y qué bonito que nos compartas eso, hermano. Bueno, después de que entraste a la congregación, ¿qué ha sido como lo más significativo? ¿Qué experiencia nos quiere contar de, ya siendo religiosa, de pronto, ¿dónde ha prestado algún servicio? ¿Dónde? ¿Dónde se ha sentido mejor? De pronto, también las cosas difíciles, porque también en este camino, encuentra uno problemas, situaciones difíciles, pero que pues con Dios, se pueden afrontar, y se pueden superar. ¿Qué nos quiere contar de esa parte de su vida, hermana? Bueno, son 26 años de consagración, más 5 años de formación. Entonces, podemos decir que es un camino, un poco largo. Lo más significativo, es la manera como uno aprende a amar, a las hermanas. Uno ya es otra familia, llora por ellas, las extraña, o sea, ese amor que se puede entrelazar, ya un amor muy, muy bonito, muy, muy fraterno. Lo segundo es, pues los diferentes trabajos, o misiones, que a uno le van pidiendo, porque cuando yo pensé ser religiosa, yo dije, ahí voy a un lugar, que alguien me cuida, que hay una superior, a que no me toque decidir, como para evadir un poco, lo que es la responsabilidad. Y resulta que yo llegué a la comunidad, pues mi capacidad, yo creo, de liderazgo, de servicio, pues me han pedido algunos favores. El primero es que fui promotora vocacional, entusiasmar a algunas jóvenes, a este camino de vida consagrada. Entonces, trabajé en Venezuela, era la promotora vocacional, recorrí, pues muchos ambientes de allá, y un trabajo bonito. Después participé al equipo de formación, o sea, donde las postulantes, esa primera etapa, pues la acompañé. Enseñarle al otro, como ciertos modales, ya de vida consagrada, ciertas materias, conocer más de cerca a Jesús. Y bueno, fue una etapa, yo creo que fue muy dura. Es como hacerle a un joven, entender que la vida religiosa, no es un escape, que es una entrega, y una donación total. Entonces, discernir con esta joven, que llega buscando, una vida consagrada, pero que tiene un corazón herido. Entonces, ¿cómo sanar ese corazón, desde la psicología, a la parte espiritual? Fue un servicio, pues muy bonito. Después ya, me dieron la responsabilidad, de algunas casas, de algunas comunidades, entonces me ha tocado, pues viajar a Italia, dos veces, uno como, una reunión muy especial, que hacen todas las superioras, también es una responsabilidad, porque es evaluar estos tiempos. ¿Cómo está cada congregación, en este tiempo? Porque hay tanta gente, que va dejando la congregación, porque a los jóvenes, les cuesta, asumir este camino. Y la segunda oportunidad, que voy a Italia, a Roma, fue un lugar muy bonito, y es ASIS, es un congreso misionero. Allá nos encontramos, diferentes religiosas, donde podemos, mirar la vocación, desde la parte de misión. Y lo tercero, pues yo creo que, un momento muy bonito, también es la jornada mundial, de la juventud, en Panamá, donde ya se representaba, un poquito la congregación, esa visión joven. Y bueno, yo echaba broma, no fui cuando era más joven, a estas jornadas, pero fui a mis 50 años, y pienso que me sentía, tan joven, porque la juventud, no es lo físico, sino lo que hay en el corazón. Esos, pues son como los momentos, más importantes. Bueno, y resalto, el tiempo aquí en la unión, yo creo que ha sido un trabajo, muy cercano a las personas, muy bonito, porque hemos compaginado, lo que es la parte humana, ese promover al otro. Aquí se acompaña, la parte de las familias, entonces hacemos un acompañamiento, a parejitas en dificultades, y yo digo, la experiencia, que yo tuve, de un noviazgo, del amor humano, pues me ilumina, para poder entender, cuando el otro está, en esa dificultad. Así es, hermano. Nos decías ahora, que llevas ya 10 años, aquí en el municipio de la unión, pues dedicando su vida, al servicio, especialmente en la parroquia, Nuestra Señora de las Mercedes, ¿cuántas hermanas hay, hay aquí en la unión? Y que, digamos, ¿qué tarea, ha hecho usted, a lo largo de estos 10 años? O sea, ¿usted es superior, o no, aquí en la casa? Bueno, yo soy, ya no decimos superior, porque no hay nadie superior, solo Jesús es el superior, pero, sí, la responsable de la casa, siempre hemos sido, dos o tres hermanas, porque en estos lugares de misión, pues normalmente, no somos un grupo, numeroso, como en los colegios. En este momento, somos dos hermanas, ¿cuál es el trabajo, específico que hacemos? Bueno, los tiempos han cambiado, por la pandemia, pero nos hemos sabido, como adaptar a estos cambios. Lo primero, es que coordinamos, junto con los sacerdotes, algunos grupos de la parroquia, en este momento, pues la parroquia tenía 46 grupos, y los sigue manteniendo, a través de las redes sociales, de los medios, bueno, la comunicación no se termina. También acompañamos, lo que son las eucaristías, en la distribución de la comunión, en la lectura, pues de la palabra, y distribuimos la comunión, a los enfermos, vamos casa por casa, casi siempre son un poco más de 100 enfermos, entonces nosotros somos las que llevamos la comunión, y ya en el momento de la confesión, cuando algún enfermo, pues requiere del sacerdote, nosotros hacemos de puente, para que el sacerdote vaya allá. Y tenemos, pues un proyecto muy bonito, desde la diócesis, y es el acompañamiento personalizado, pues a la familia. Sabemos que hay familias, en muchas dificultades, hoy en día hay mucha crisis familiar, entonces, bueno, nos hemos preparado un poco, para llegar un poco hacia el corazón de la familia, en el entorno, tanto esposo, esposa, como los muchachos, los niños, hacer ese acompañamiento. Muy bien, Herbana, bueno, sin duda alguna, una vida llena de experiencias, muy significativas, que al escucharlas, pues lo animan a uno, a seguir adelante, a entregar la vida al servicio de Dios, y que sin duda alguna, es una experiencia, y un testimonio de vida, que a nuestros televidentes, pues le servirá mucho, en su vida cristiana. Pero entonces, vamos ahora a pasar, al segundo momento, de nuestro programa, en el que, vamos a tener un acercamiento, con la palabra de Dios, y con el mensaje, que el Señor nos quiere regalar. Por eso, yo la invito, hermana, para que nos regale una oración, pidiendo a Dios, que envíe sobre cada uno de nosotros, y sobre nuestros televidentes, su Santo Espíritu. Bueno, dispongámonos entonces, para que sea el Espíritu, quien pase de nuestra mente, al corazón. Espíritu divino, ven hoy a cada uno de nosotros, a quienes escuchamos, y meditamos esta palabra. Haznos ágiles, a que tu palabra, transforme nuestra vida, a que nuestras palabras, vayan siempre cargadas, de ese amor, que solo el Espíritu, puede inspirarnos. Danos también, la fortaleza, la sabiduría necesaria, para afrontar estos tiempos, de dificultad. Abre nuestro corazón, a la necesidad del prójimo. Abre nuestro corazón, a esa capacidad, de oración, para ser intercesores, por todos aquellos, que esperan de nosotros, una oración constante. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deja que todo renueva. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Al enterarse, Jesús se fue de allí en la barca, él solo, a un paraje despoblado. Pero lo supo la multitud, y le siguió a pie, desde los poblados. Jesús desembarcó, y al ver la gran multitud, se compadeció, y sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos, fueron a decirles, el lugar es despoblado, y ya es tarde. Despide a la multitud, para que vayan a los pueblos, a comprar algo de comer. Jesús les respondió, no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Respondieron, aquí no tenemos más que cinco panes, y dos pescados. Él les dijo, tráiganlos. Después mandó a la multitud, sentarse en la hierba, tomó los cinco panes, y los dos peces, alzó la vista al cielo, dio gracias, partió el pan, y se los dio a sus discípulos. Ellos le dijeron a la multitud, siéntense y coman. Comieron todos, quedaron satisfechos, recogieron las sobras, y llenaron doce canastos. Los que comieron, eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. En este decimoctavo domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado un hermoso texto tomado del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14. Un texto que la Iglesia nos propone meditar para este domingo, y que sin duda alguna, para todos nosotros es muy conocido, también llamado con el nombre de la multiplicación de los panes. esta hermosa escena que nos narra, el momento en el que Jesús le da de comer a una gran multitud que lo había escuchado, con tan solo unos pocos panes y unos pocos peces. En los cuatro evangelistas podemos encontrar la narración de este suceso. Cada uno lo narra de una forma distinta, pero todos al final y al cabo con la misma esencia, y es que Jesús le dio de comer a toda una multitud. Hermana, ¿qué mensaje nos regala el Señor a través de este texto? ¿Qué mensaje quiere usted compartir con nuestros televidentes en este domingo? Bueno, es un evangelio muy rico, y lo podemos tomar desde diferentes ángulos. Vamos primero a tomarlo desde la Eucaristía. Jesús, que multiplica y reparte ese pan. Y también hace alusión a otro momento muy muy importante de Jesús, como es la última cena. Jesús mira al cielo y bendice el pan y lo reparte. Y en esta multiplicación de los panes, Él también da una mirada al cielo, como pidiéndole permiso a su padre por decir algo, esa fuerza, porque Él siempre hacía la voluntad de Dios, pero también lo bendice y lo reparte. Ese es como el primer ángulo del cual podemos mirar este evangelio. Pero hay uno muy muy bonito, y es que Jesús no lo hace solo. Yo creo que le pegó un gran susto a los apóstoles, porque les dice, denle ustedes de comer. Y yo me imagino la angustia de mirarse el uno al otro y decir, y no tenemos. Pero después descubren que hay unos elementos muy importantes. Pues narra este evangelista, aquí hay cinco panes y dos peces. Y eso es como lo especial, es decir, con esos cinco panes y dos peces, Jesús da a comer, dice el evangelio, a cinco mil, sin contar mujeres y niños. Y yo creo, Juan David, que aquí hay algo muy muy importante, y es mirar la generosidad de Jesús. Lo segundo es que Él cuenta con nosotros. Jesús no hace nada solo, aunque era Dios y lo podía hacer. Y lo tercero es que hay una cualidad muy bonita, y es que Jesús siente compasión de estas personas. Y mientras que los discípulos pensaban que se fueran porque ya era tarde y estaban en el descampado, un lugar que no había nada, Jesús no piensa así, que los pensamientos de Jesús no se parecen a lo que hay en el corazón humano. ¿Qué aprendemos de esto? Lo primero es reconocer que tenemos que pedir hoy con este evangelio, pues que se nos despierten los sentimientos de Jesús. Primero, el bienestar del otro. Segundo, es que cuando se multiplica, cuando se da, las cosas no se agotan. Miremos que narra el evangelio, no me recuerdo si este, pero los otros evangelistas, de que sobró, que se les dio a todo ese montón de personas, y todavía sobraron unas canastas que mandó a los apóstoles para que las recogiera. Y qué bueno que de este evangelio, pues nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿qué estoy compartiendo? ¿Qué estoy repartiendo? ¿Y cómo me siento frente a esa palabra de Jesús, que es ese alimento que puede llenar nuestra vida? Así es, hermana, qué bonito ese mensaje que usted nos regala, que el Señor nos regala a todos nosotros, a través de su palabra. Usted decía algo muy bonito, y es, Jesús tuvo compasión, Jesús es muy humano, Jesús, a diferencia de las autoridades de ese entonces, Jesús no imponía yugos pesados, sino que Jesús era muy humano, e incluso se compadecía del enfermo, del pobre, y en este caso, del hambriento, que es toda una multitud hambrienta. Y Jesús sigue siendo humano, y sigue compadeciéndose de cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo lo hace? También nos lo decía esta hermana, contando con nosotros. Ahora somos nosotros, los que debemos dar de comer a los hambrientos. Ahora somos nosotros, los que debemos socorrer a los enfermos. Ahora somos nosotros, los que debemos vestir al que está desnudo. Porque Jesús cuenta con nosotros, como ya lo decía la hermana, y somos nosotros el medio por el cual, Jesús sigue siendo compasivo, y sigue siendo solidario con todas las personas necesitadas. Había algo muy bonito también, hermana, que a mí me llamaba mucho la atención, y podríamos decir, no estoy afirmando, pero podríamos decir, que es casi como la primera misa que se celebra, porque hay dos cosas. Primero, como un momento de la Palabra, un momento en el que Jesús anuncia, en el que Jesús predica. Lo mismo que en la Eucaristía. Primero está la liturgia de la Palabra, ¿cierto? Pero segundo, ya el momento como de partir el pan y compartirlo. ¿Qué reflexión nos traen estas dos cosas? De pronto, como escuchar la Palabra de Dios, y también alimentarnos del cuerpo de Cristo. Claro, y yo creo que es una reflexión muy importante, porque todos hoy en día, pues tenemos esa posibilidad, sino de asistir al Templo, a la Eucaristía, tenemos muchos medios, que nos pueden seguir regalando, este gran sacramento, como es la Eucaristía. Y qué bueno que seamos muy, muy atentos, Juan David. Y aquí se me ocurrió una cosa, y es que a veces las personas en Unión Libre, dicen, yo no voy a misa, porque no puedo comulgar. Y se nos olvida, que esa primera parte, que esa liturgia de la Palabra, ese primer momento, es ese alimento que entra por los oídos. Ese alimento donde Dios nos permite llenarnos, pues, de Él. Pero que esa segunda parte, que es la liturgia eucarística, donde ya compartimos ese pan, donde ese pan entra en nuestro corazón, a través de nuestra boca, de nuestros labios. Ese pan espiritual, esa hostia pequeñita, pues también es un gran alimento espiritual. Qué bueno que nosotros hoy nos preguntáramos, con este Evangelio, cómo escucho la Eucaristía, cómo participo. Ahora que desde la casa nos toca a muchos, escuchar la Eucaristía, entonces, cómo la vivo. Porque es que es un alimento real. Y Jesús lo va haciendo, no simplemente un recuerdo, sino que en cada sacramento, Jesús lo hace real. Juan David, y hay algo muy bonito, que leía de algún autor, y es donde dice, que esos cinco panes, y esos dos peces, les podemos dar nombre. Que cada uno de esos panes, puede ser una cualidad, para estar cerquita de Jesús. Yo quiero compartir, como esos cinco nombres, de esos cinco panes, no sé si el tiempo nos da, porque es un Evangelio, yo digo que es muy rico, no lo podemos dejar así como, de largo. El primer pan, le podemos dar el nombre, de el encuentro con Jesús. Cuando yo me encuentro con Jesús, estoy recibiendo ese pan. El segundo, le podemos dar el amor, con que acojo a Jesús. Si yo tengo un encuentro, entonces, ¿por qué no comparto ese pan del amor? El tercer encuentro, o el tercer pan, le podemos dar el perdón. Cuando yo me siento amado por Jesús, puedo perdonar al otro. El cuarto pan, le voy a dar cumplir la voluntad de Dios. Es que si yo escucho, si yo amo, si yo perdono, entonces, puedo hacer la voluntad de Dios. Y el quinto pan, le podemos dar el nombre de la unidad. Jesús, cuando compartió el pan, cuando multiplicó esos panes, quería tenerlos a todos cerquita, y unidos. Y me quedan, pues, esos dos peces, y uno lo podemos llamar Jesús, y otro María, para que nuestra vida quede completica, y este gran milagro, se siga dando, en nuestra familia. Ahí está, pues, queridos televidentes, esta hermosa invitación, que el Señor, a través de la hermana, nos hace en este día. Nosotros tenemos, cinco panes también, y contamos además, con dos peces. En nuestras manos está, o poner al servicio, esos panes, para que se multipliquen, y para que muchos más, se puedan saciar de nuestros panes, es decir, de nuestras cualidades, nuestros talentos, las cosas buenas, o esconder esos panes. ¿Qué queremos hacer? Esa es la pregunta, que nos debe quedar en este día. Bueno hermana, muchísimas gracias, por compartir este hermoso mensaje, que el Señor, pues, le ha regalado, y que ha querido compartir con nosotros. Antes de terminar este programa, yo quisiera que usted, hiciera una invitación muy especial, también aprovechando que, agosto, este mes que apenas iniciamos, es un mes dedicado en la iglesia, a orar por las vocaciones, a pedir a Dios, que envíe obreros a su mies, y a hacer la promoción vocacional, para que muchos jóvenes, niños, niñas, incluso personas adultas, que sienten en su corazón, la inquietud vocacional, el llamado de Dios, pues, se animen, a dar ese sí al Señor, ese sí generoso, que Él espera de todos nosotros. Entonces, yo quisiera que aprovecháramos este momento, también, para que usted, hiciera una invitación a todos nuestros televidentes, especialmente, pues, a los jóvenes, y las jóvenes que nos ven, para que, se animen, se decidan, a decirle sí al Señor, y entreguen su vida, al servicio de la iglesia. Claro que sí, Juan David, bueno, lo primero es saber que todos estamos llamados, con ese gran regalo de la vida, pero que nos preguntemos, hacia dónde tiende mi vida, y qué estoy haciendo con mi vida. Entonces, lo único que llama, pues, es Jesús, aquí lo vemos en el sagrario, y es abrir el corazón a esa llamada, qué quiero hacer yo con mi vida, y saber que todos tenemos una llamada específica, vida consagrada, vida sacerdotal, vida de laicos, el matrimonio, que es algo tan sagrado, y que también Dios sigue llamando. Lo importante es que demos una respuesta, con dignidad, y con amor. Entonces, bueno, si alguna de las jóvenes que hoy nos ve, nuestra congregación, pues, está abierta, para que ustedes nos ayuden a hacer esas manos de Jesús, en los diferentes apostolados. Tenemos, pues, este contacto, lo podemos conseguir aquí en la Unión, y les voy a dar un número de teléfono, por si usted se entusiasme, dice, qué rico saber un poco, más de cerca, cómo se ingresa a un convento, cómo se hace ese proceso, porque Jesús llama a todos los jóvenes. Ya yo les contaba mi experiencia, y no simplemente a los santicos, y a los que rezan mucho. Quién sabe, si usted que le gusta la fiesta, también el Señor le dice, hey, para ese mundo que tienes, y ven a trabajar en mi reino. Entonces, se pueden comunicar, al siguiente número, de teléfono, 321-77-89-392. Hermanas de la presentación, o en la parroquia, usted pide información, y ahí nos va a conseguir, y consigue un poco, pues, de nuestra información. Lo otro es que tenemos un grupo, que se llama Semillitas de María, donde con muchas jóvenes, pues, hacemos ese discernimiento vocacional, y profesional. Es que si usted no es llamado, a la vida religiosa, también tiene que buscar, una profesión, de servicio, pues, a la comunidad. Entonces, qué rico que usted escuche, esa voz de Dios, porque estar en la vida religiosa, no es estar amargado, ni es la última respuesta, porque no consigo, qué hacer en el mundo. Al contrario, dejando todo lo del mundo, le decimos sí a Jesús, para conquistar, otros corazones, para Cristo. Bueno, hermana, muchísimas gracias, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, por todos los mensajes, que nos regaló, por compartir con nosotros, su experiencia. Y bueno, hasta la próxima, hermana. Claro que sí, gracias Juan David, a usted por la invitación, a ustedes, por estar en sintonía, con este espacio tan bonito, como es la palabra de Dios. Bueno, y sigan orando, por la vida consagrada, por los sacerdotes, y bueno, por todos estos matrimonios, y laicos, que siguen haciendo el bien, en el mundo. Enamorada de Jesús, enamorada, enamorada de Jesús, enamorada de Jesús, enamorada de Él, enamorada de Él, en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorada de Él, enamorada de Él, en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorada de Jesús, 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 Enamorada de él, enamorada de él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de la pared Muchísimas gracias queridos televidentes por participar de este programa Por estar en sintonía con nosotros cada ocho días Y por permitir que el Señor le hable al corazón a cada uno de ustedes a través de estos medios Recordemos la invitación que el Señor nos ha hecho en este día A poner nuestros panes al servicio de los demás A ofrecer lo que tenemos para que Él pueda hacer grandes obras en nuestra vida y en la vida de los demás Queremos invitarlos para que durante todo este mes Dediquemos una parte de nuestra oración a pedir por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa Como dice el Evangelio Pidan al dueño de la Mies que envíe más obreros a la Mies Esa debe ser nuestra tarea y ese será el compromiso que vamos a adquirir en este día Pedir al Señor que Él haga que en el corazón de muchos jóvenes y de muchas jovencitas Surja el deseo de entregar su vida al servicio de los demás Dios los bendiga Muchas gracias por participar de este programa Y hasta la próxima Deja que el Señor te envuelva Deja que toque tu puerta Deja que el Señor derrame todo su amor Deja que todo renueva Deja que el Señor derrame todo su amor Deja que todo renueva Deja que el Señor derrame todo su amor Gracias.